Pero que pasa mamones, estamos aquí otro día más en Pokémon Negro Hardlock, episodio ya 6 creo Y lo dejamos por aquí, en verdad lo dejamos dentro en la cueva esta Pero se me olvidaba recoger un objeto que nos dejamos aquí, aparte de luchar con la pava esta Y que he leveleado, vale, por eso se ha retrasado tanto el episodio de hoy porque no he tenido tiempo para levelear Y si no leveleaba pues me partía en el culo, vale A ver, vamos con Rami que está al 14 Vamos a ir con... ha aprendido golpes furia, se lo he cambiado por arañazo Os iré explicando todos los ataques que han ido aprendiendo y tal No le quita mucho, eh, gruñido, vale Pues shock Vale, vamos con pistola agua a ver si quita algo más, yo creo que sí A ver, ataque rápido Vale, me ha quitado 7 PS Vale, le quitamos mucho más, joder ¿Sabes lo que he hecho en falta en este juego? Bueno, no sé si en los demás está, no me acuerdo Pero he hecho en falta, tío, en los juegos de Pokémon, tío, que te pongan los PS de... Del Pokémon contrario, eh, debajo, ¿no? Como te lo ponen en tu equipo Vale, combate contra esta pava y ahí tenemos el objeto que es a lo que quiero ir Quiero una poción, ¿vale? La necesito Entonces vamos a ver qué tal Vale, a ver que me saca la pava esta Un batrap Vale, chulísimo No, no sé si hoy será día de gimnasio, no lo sé Pero bueno, ahora lo veremos No sé cuánto queda para la siguiente ciudad Vale, ok Vale, yo creo que con pistola agua está muerto, ¿no? Sí De Trankis De Trankis Tampoco le he peleado tanto, eh Vale, sube a nivel 15, de puta madre Vale Lillipop Vamos a cambiar Vamos a sacar a Truppio, que está al 14 Los demás están casi todos al 15, a ver No, voy a sacar a Sebastián, que está a punto de evolucionar Tío, me noto las gafas raras hoy, no sé Como que no se me adaptan a la... No se me cogen, tío No sé qué me pasa hoy Vale, está a punto de evolucionar Evoluciona al 16, así que... Vamos a ver si lo evolucionamos Mordisco... Uy Yo creo que en este no va a evolucionar Vale, mordisco otra vez Y fuera este Lillipop A ver si evoluciona, evolucionará Si, no, quién sabe Sí, evoluciona Evoluciona Vale Pit, ove Vamos a cambiar y vamos a meter a Snibi Que también está a punto de evolucionar Los he dejado a punto de evolucionar para que veamos la evolución, ¿vale? De todas formas es lo que necesitamos Necesitamos las evoluciones como... Mira, ha aprendido ciclón hojas Que se lo cambié por... No me acuerdo por qué se lo cambié Pero bueno, es la hostia Contra Pidome no le va a hacer una mierda Porque no hace una puta mierda Bueno, hace... está bien, pero... Contra un Lillipop quita más, por ejemplo La defensa La defensa Me baja la defensa Vale, látigo cepa Buah, le quito menos Le quito menos Vale No me quita mucho y es lo bueno Aunque me haya bajado la defensa Vamos a... Ciclón hojas Si no le hace mucho... Vale, sí, muerto ¿Subirás? ¿Subirás 17? ¿Quién sabe? Sí, evolucionan los dos Vale De Lillipop... ¿Cómo se llamaba la evolución? No me acuerdo Y de Kiko tampoco Pero bueno Da igual, ahora lo veremos Eh... Sé cómo son A ver Sneeve evoluciona ¿Cómo se llamaba la evolución, tío? Mira que... Que lo he visto varias veces en las cartas ¿Y esta evolución? ¿Por qué se ha desintegrado Sneeve? Pues bien Servine, Servine No me acordaba Mira que lo tengo en carta, tío Y no me acordaba Vale, Lillipop también Y Lillipop evolucionaba a... Tío, no me acuerdo del nombre, eh Y no entiendo por qué se desintegran No lo entiendo, tío Sí, el perro este Pero ¿Cómo se llamaba, tío? Herdier, tío Herdier Que es un normal soy, eh Herdier Vale, pues un Herdier De puta madre Dale esto a tu equipo Vaya aranja Vale, bien Vale Te la acepto Vale, vale Sí, ok Será poción Repelente Vaya mierda Bueno No es una mierda Porque luego vale Pero no era lo que quería Vale Voy a ir a curar Que tenemos ahora combate Contra el equipo plasma Están aquí Belle y la niña Y ahora tenemos combate Contra el equipo plasma En la cueva esa Así que voy a curar Y lo que decía Las evoluciones Era una cosa Que nos hacía falta Porque Sneeby Ya empezaba a aflojear Un poquito Y bueno Lillipop Es el mejor Pokémon Que tengo Porque está vibrando Esa hoja No sabía que aquí Mira Un audino Mira si me podía salir Un audino Huimos Sin problema Y lo dicho Vamos a ver Si luchamos Contra el equipo plasma A ver que tal Hola Buenas tardes Lalo Parece que a estos pesados Que a estos pesados No les sirven las palabras ¿Verdad? No me puedo creer Que estos Que unos niñatos Como vosotros Podáis Podáis Joder No se le Podáis abusar De los Pokémon Pobrecillos Así que venga Dadnos Esos Pokémon Que tenéis Y hacéos a la idea De que Os vais a quedar Sin ellos Pues combate Contra el equipo plasma No sé si será doble No lo sé No No es combate doble Vale Patrat Vale Nivel 12 Nosotros vamos con Rami De nivel 15 Pistola agua A ver Venganza Dios No me toquen Los cojones Con venganza Pistola agua Lo tiene que matar Tío Lo tiene que matar Tío Pistola agua Bien Vale 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 Tranquilidad Venganza Te puede joder El culo Pero no ha sido El caso Me la he jugado Bastante También te lo digo Joder Vale Y ahora Contra el otro ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos Que perder Si somos nosotros Los que tenemos razón? No podía esperar Menos de ti Lalo Venga Devuélveme El Pokémon A la chica De eso nada Otros dos Tío Vaya Vaya No solo Entráis en razón No entráis en razón Sino que encima Os atrevéis a oponeros Vamos Somos Dos contra dos Pero con nosotros Pero como nosotros Estamos unidos Cual piña Os vamos a demostrar Que tenemos razón Ya lo veréis Pero todavía hay más ¿Quién me iba a decir a mí Que unos ladrones De Pokémon Como vosotros Se pondrían Así de gallitos Lalo Venga Vamos a hacer Que se acuerden De nuestra combinación Insuperable Ahora sí Combate doble Ahora sí Seguro ¿Ves? Lo echaba en falta O sea Ha habido un par de veces Que yo esperaba Un combate doble Como fue Como fue Allí en el solar De los sueños Y aquí En el primer combate Pues lo echaba también En falta La verdad Vale Vamos Con pistola Agua A patrón Vale Lo quema No lo quema No lo quema Le ha hecho ascuas Pero no lo quema Vale Mordisco Y el otro Mordisco también A Tepic Bien Que no me hagan nada A mí Por favor Muere 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 Patrat Y queda uno Que lo debería Vencer Cheren Pero no No lo va a vencer Mordisco Vale Ok Lo mata Perfecto Y Nada A ver si no vienen más Porque yo me creo Que vengan más Vale Si Estáis derrotados Que os jodan Vamos a robar A todos los Pokémon Para poder liberarlos De la opresión Impuesta por los necios Humanos Vaya Vaya Sois más persistentes De lo que imaginaba No importa la razón Que os motive Nada puede justificar Que le robéis Los Pokémon a la gente Es por culpa De entrenadores Pokémon Como vosotros Que los pobres Pokémon Sufren Pero si vosotros También sois entrenadores Tío Es que No puedo concebir Como un entrenador Puede hacer sufrir A los Pokémon Si tú también tienes Pokémon Lilo De acuerdo Os devolvemos el Pokémon Pero que sepáis Que no soportamos La idea De que lo utilicen Algún día Os daréis cuenta De vuestra estupidez Yo que sé Tío Eres un poco Hipócrita ¿No? Hipócrita es la palabra No lo sé Pero Sí Bueno Toda esta mierda Me la suda Bastante fuerte Pero lo que decía Tú también tienes Pokémon Tío O sea No me toques El pene Porfa Please Vale ¿Hay que ir para acá? No lo sé Imagino que sí A ver ¿Qué me dicen estas dos? Muchísimas gracias No sé cómo agradecer Hay que poner la voz De Bell No sé cómo agradeceros A los dos Que hayáis rescatado A su Pokémon Me alegra un montón Ser vuestra amiga Muchas gracias Chico Toma Te voy a dar una cosita Sanabol Vale La niña tiene voz normal ¿Vale? Genial No Esta es Bell Genial Son Sanabol El Pokémon Que captures con ella Recuperará todos Todos sus peces Voy a acompañar A esta niñita A su casa Pero pronto Nos vemos pronto ¿Vale? Joder Venga Lola Hasta luego ¿Qué? Me acabo de levantar Tío Que es una cosa Que me pasa mucho Y no me llega El puto riego A la cabeza aún O sea Tienen que pasar Un par de horas Para que me llegue El riego ¿Vale? Vale ¿Me habéis dicho? Exacto Lo iba a decir Me habéis dicho Que aquí podían salir Rob and Roll Así que era bastante interesante Más que un Wubat Pero bueno El azar El azar Lo decidió así ¿No? ¡Wow! Un PS Robustez Claro Robustez Es que es bastante clave Un Rola Con Robustez No sé si tienen Otra Otra habilidad Pero Robustez Es interesante Vale Dos pasos No me toques Los cojones Por favor Rob and Roll Rob and Roll En general No me toquéis Los huevos Y dejad Voy a usar Un repelente Repelente Porfa Please Repelente Por usar Si porque si no Nos vamos a morir aquí Así que vámonos Vale 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 Eh Ladrón Pues vale Ok Es que por aquí No se puede ir ¿Qué es eso? Necesito surf Seguramente ¿No? ¿Dónde se consigue surf? No lo sé No tengo ni idea De dónde se consigue el surf Alguien no lo tiene que dar Por cojones ¿Nos podemos tirar por aquí? Vaya mierda Eh Pues bien Hasta aquí el episodio de hoy Porque no sé dónde se consigue surf Y creo que es por ahí Así que Vamos a hablar con gente por aquí Vale Nada Me da suda A ver si hay objetos por aquí Que no miramos No miramos tan ¿Qué cojones es eso tío? Son Pokémon en el agua Pero Pero ¿Por qué esa Esa forma ahí en el agua? No sé Queda bastante Artificial No hay ni un objeto ¿Eh? Ni un objeto Pues lo que decía No sé dónde nos dan ¿Dónde mierda nos dan la surf? ¿Nos la han dado ya? Creo que no, ¿no? Corte a vivar y ladrón Pues bien Me parece genial Me parece genial Voy a curar ya que estoy Hostia tío Es que va a ser un Un episodio bastante corto ¿No? Venga Cúremelos Enfermera Joy Vale Venga Sí Un saludo A su marido Eh Lo que decía No sé dónde se consigue surf Pero tiene que ser surf ¿No? Por aquí no hay nada No tío Ah Vale Por aquí Claro Claro Imbécil Y yo Tirando Digo Necesitamos surf Sí Los cojones Blizz ¿Cómo se llame? Blizzle 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 Me la suda Uh Espérate Vamos a cambiar Vamos a sacar a Sebastián Why not Es que Rami Se lo va a fallar fuertemente Al ser tipo Eléctrico Intimidación Le bajamos la Defensa O la La defensa Creo que es No No El ataque Le bajamos el ataque Vale Voy a avivar Siempre a avivar Y así no nos complicamos la vida Vale Eh Onda Vol Tío Me ha quitado Me ha quitado Ataque rápido Vale No me ha quitado casi Y nosotros lo reventamos Hasta luego Amigo Amigo Venga Buenas tardes Esto sigue siendo la misma ruta ¿No? La ruta 3 Quiero el objeto No quiero Eh Pokémones Huimos Por cierto A Trupple le tengo que subir un poquito el nivel Así que creo que lo voy a poner de antídoto Vale Que lo voy a poner de primeras Porque es el más bajito ¿Vale? Así que Truppio de primeras No me jodas que tengo que luchar contra ti Lalo Un momento Una cosa Aunque es muy raro A veces te saldrán al paso los Pokémon A la vez en la hierba Alta de color oscuro ¿Cómo? 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 Ten cuidado si piensas adentrarte en la hierba alta De color oscuro Bueno Yo me voy a Ciudad Esmalte ¿Ciudad Esmalte? ¿Qué ha dicho? ¿Que se pueden? ¿Dos Pokémon ha dicho? Vale Vamos con nuestro Truppio Y lo que decía A ver si le subimos un poquito el nivel Porque está bajo En relación a todo el equipo Pues está bajito El disco ¿Vale? ¿Por cierto? ¿Aprendí ataque rápido? Que no lo tenía ¡Wow! Le ha quitado bastante No sé si la he hecho crítico Porque no me he fijado Pero le ha quitado bastante Amigos Vale Y nada, que vaya subiendo, ¿no? Esa es la idea Joder, hermano Nos vamos a comer a 50.000 Pokémon Y nos vamos a comer a 50.000 Pokémon Y nos vamos a comer a 50.000 Pokémon Uymos Sin problemas No quiero luchar contra esa, así que Ni contra esta Oh, objeto Despertar Vale, bueno Se supone que no lo podemos comprar en la tienda Así que pues tampoco viene mal Madre mía Tiene ahí Los prismáticos Y me ha cazado A ver que me saca el pavo este Escolar Edgar Pido B Vale Nivel 12, uff Cuidadín Tornado Ataque rápido Creo que con tornado le quitamos más, ¿no? No te creas, eh Vale, de todas formas Yo creo que otro lo aguanta, eh Un ataque rápido Un tornado no lo sé ¿Qué hago? ¿Me la juego? Es que paso el jugármela Vamos a cambiar y ya está Cambiamos a Axel Que no lo hemos No lo he usado en ningún episodio Solo lo he beleado fuera de cámara Así que vamos a sacar a Axel Que no tiene malos ataques Está a punto de subir de nivel Evoluciona por felicidad No lo sabía, creo Creo que evoluciona por felicidad Vamos con confusión Venga, confusión Mátalo Mátalo Bien Uy, casi sube No, vamos a seguir luchando con Axel Eh, no me disgusta a Axel, eh Lo que pasa es que luego, por lo visto Eh, la evolución tiene muy poca defensa Y este también tiene muy poca defensa Vamos con confusión A ver qué tal ¡Wow! Venga Buenas tardes Roguenrola Tornado Y muerto, ¿no? Roguenrola Muerto Bien Bien Sube de nivel Sube de nivel, ¿no? ¡Sí! Sube de nivel Axel Y, 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 y Vale, ok Y proseguimos nuestro camino A ver qué es esta mierda Ciudad Esmalte El nombre se lo han currado, eh Por los cojones ¿Qué me cuentas, Cheren? Sígueme Y ya está, ¿no? Sígueme ¿A dónde? A un puticlub Pero sígueme Sigues todo recto por aquí Y llegarás al centro Pokémon Y si quieres puedes usar esto Vayas a Tania O shock Las vallas a Tania Pueden despertar a tus Pokémon Si se han quedado dormidos Y te daré otro consejo El líder del gimnasio De Ciudad Esmalte Utiliza Pokémon de tipo normal Lo mejor sería Que usaras algún Pokémon De tipo lucha Sería lo suyo Sería lo suyo Aunque yo confío en mi equipo Y yo creo que podemos ganarle Con el equipo que tenemos Pero bueno Tampoco nos confiemos, ¿vale? Así que vamos a A curar al equipo Y lo vamos a ir dejando por aquí Dejar que Que asiente Un poco más al equipo Que le suba Un par de niveles más Creo que lo necesitan Para luchar contra el gimnasio Creo que el Pokémon más fuerte del gimnasio Está al 17 O algo así Ya sabéis que en este Nuz... Nuzlock No, Hardlock No hay regla de... Espera, ¿podemos ir a ruta nueva? Lo que decía No hay regla Luego, luego iremos Porque hay combates Y paso Es que paso bastante fuerte La verdad A ver Hay que ir Hay que ir al bosque Al bosque ese Pero lo que decía En este Hardlock No hay regla de niveles No hay límite de niveles Pero siempre intento guardar Ese... Ese nivel, ¿sabes? El nivel del gimnasio Es el que intento Mantener en mi equipo Para que esté animado, ¿sabes? Para que esté... Nivelado Si no, no tiene ni... No tiene gracia, ¿sabes? O no Entonces, pues bueno Hemos ganado al equipo Plasma Eh... Y poco más Poquito más Hasta aquí el episodio de hoy Espero que te haya gustado Si es así puedes apoyarlo Con un like Si no, pues con un dislike Pues también Está bien, chicos ¿Yo qué quieres que te diga? Está bien Está bien Y nada Déjame acá abajo en comentarios ¿Qué te ha parecido el vídeo? Y poco más que añadir por mi parte Suscríbete si aún no lo estás Y nos vemos En el siguiente vídeo Así que venga ¡Adiós! ¡Adiós!